Es bastante extraño que el volcán Villarrica, después de 44 años que no ha tenido una erupción explosiva, mediana o un poquito más grande, con generación de la área, después de tanto tiempo no genere nuevamente una erupción de las relativamente frecuentes que ha tenido el volcán durante los últimos años, particularmente durante el siglo XX. Estas declaraciones las realizó el volcanólogo Hugo Moreno en el mes de abril del año recién pasado, dando cuenta del proceso eructivo del volcán Villarrica y como éste ha mantenido en los últimos años un comportamiento anómalo a los históricos registros existentes que daban cuenta de un ciclo eructivo cada 10 años, siendo el último proceso hace más de 40. El volcán Villarrica es uno de los más activos del mundo, es un volcán que por su composición y por sus características tiene periodos eructivos frecuentemente. La última erupción más explosiva ocurrió hace 40 años atrás, nuevamente una erupción de las mismas características ocurrió el año pasado, pero entre medio de esos periodos eructivos mayores hay también erupciones menores, como dice usted, más o menos cada 10 años. Finalmente estamos ante un proceso que es un volcán que es bien activo y que es muy normal que presente este tipo de actividad regularmente. Este nuevo ciclo podría extenderse semanas o meses, bien lo saben en la ONEMI que después de la erupción del año 2015, significó actualizar protocolos, advertir falencias y actualizar información necesaria para la evacuación de las personas, sobre todo en zonas cercanas a los laares, las cuales deben dirigirse a los refugios asignados, terrenos que actualmente son privados, pero que podrían pasar a manos del Estado. Las áreas de seguridad son áreas de privados y por lo tanto los caminos también son caminos particulares, entonces ahí es muy complejo para los servicios públicos poder hacer una intervención y ahí lo que se está trabajando es en poder adquirir esos terrenos de manera que los caminos puedan ser enrolados y así la orgánica del Estado tenga las atribuciones para poder invertir en esos sectores. Reforzar el trabajo con los escolares, sensibilizar a la población con simulacros será parte del trabajo a realizar en las próximas semanas. Esperamos que en esta oportunidad, con ya de esa experiencia, todas estas actividades que podamos proponerle a la comunidad sean bien consideradas y que tengamos una participación amplia. El CERNA Geomin recomendó con esta alerta amarilla una restricción de un kilómetro en torno al cráter, misma distancia en la que se encontraban equipos de última generación que el organismo tenía al momento de la erupción del 2015 y que resultaron destruidos. Después de la erupción hemos restablecido algunas de ellas, desde la parte alta no se han restablecido precisamente porque nosotros consideramos área de restricción el cráter y hasta que eso no sea así no se hace la reparación respectiva. ¿Cuántas máquinas finalmente se destruyeron? El año pasado se destruyeron una estación en el cráter, en el propio cráter y una muy cercana a él, a un kilómetro, dos estaciones sísmicas. En un periodo eruptivo, inclusive con explosiones menores, gente que puede estar cercana al cráter puede ser impactada por estos balísticos y pueden generar algún tipo de peligrosidad a gente que esté cercana al cráter y por eso se sugiere la zona de restricción a un kilómetro. Esta situación grafica el peligro real que existe en torno al macizo y que hace unos días presentaba esta condición con turistas y guías al borde de su cráter. Mientras tanto, la alerta amarilla en torno al volcán Villarrica se mantendrá hasta que las condiciones lo ameriten, lo que podría durar semanas o meses. ¡Gracias!